está aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de Reporteros MX. No solamente, no solamente Fox liberó a México del PRI, sino que ahora Fox es el nuevo libertador de Venezuela. Claro que sí, como de que no. No, 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 que no te engañen, no nos engañen, amigos, la verdad. Mira, tengo fuentes muy fidedignas venezolanas que me han hecho, me han mandado una información muy clara. En realidad fue la ultraderecha venezolana la que impidió la llegada de Fox y toda esa gente que está ahí para que no se acabaran de quedar en mal, de desprestigiar. En realidad fue la gente de la ultraderecha venezolana la que dijo, no seas malo, Maduro, no los dejes pasar porque nada más nos vienen a desprestigiar. No, 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 que no vengan. ¿Están seguros? Sí, de veras, no los dejes pasar. Fue la derecha la que pidió que Fox no llegara. Sí, o sea, imagínate que te apoye Fox en cualquier lado. Pues te destruye, te acaba, le pasó a Xochitl, le pasó a él mismo, le pasó a sus hijos y a sus nietos. Entonces, donde pasa Fox destruye, destruye, destruyó casi, casi destruye México. Pues sí, la verdad es una plaga, es como la cizaña, ¿no? Entonces donde va, va generando ruidos y carencias y dolor y pena. Entonces, la derecha venezolana dijo, no, no, espérate, no, 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 no lo dejes pasar. Amigo Maduro, no seas gacho. No, seguro, de veras, de veras. Tú sabes que Fox, cuando tiene un celular, se vuelve muy peligroso. No, es un peligro para México, para el mundo, para Venezuela y para sí mismo. No hay nadie que lo detenga. O sea, Fox con un celular es un niño básicamente con un arma, ¿no? No, bueno, es que es como si le dejaras a un bebé un tráiler, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tipo, fíjate, es un tipo, además, digamos, metiche, que realmente no le importa a nadie, no tiene ningún valor. Todas las luchas que ha emprendido las ha perdido. Es un gran perdedor. Y si ganó fue, porque, bueno, como el burro que tocó la flauta, estaba más arreglado eso que las peleas del Canelo. Pero sí estamos enfrentando a un tipo protagónico, delirante, que además ya, de veras, todo lo destruye a su paso. La propia Xochitl, oye, no sé, ya sáquese de aquí. Todo el mundo le da la vuelta porque es un tipo que no tiene ideas claras, que ya se le va el patín bien gacho. Entonces, lo mejor que puedes hacer es alejarte de él. Pero es una plaga, es una plaga, es una plaga. O sea, abres la puerta y se mete. Es como los de la atalaya, ¿no? Le abres tantito y la puerta y se meten y se caen a la vida de su casa. Así es Fox. Entonces, les hacen un bien. Además, toda esa gente que venía en ese avión, pues también son personajes muy siniestros de los viejos tiempos. De la verdad es la ultraderecha internacional, la ultraderecha latinoamericana, que es de las más, la verdad, de las más reaccionarias. Entonces, pues que se les hace un bien a la candidata ya de la derecha. O sea, porque llegan estos personajes, además son protagónicos. Lo primero que iban a hacer Fox es quitarle, imagínate un miti, ¿no? Ahí en Caracas. En vez de comerse una arepa, lo que haría es quitar el micrófono, echarse un rollazo, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Entonces, tenemos ahí una buena idea de quien quiera que haya sido, que no nos dejara pasar. Y me encanta el ridículo, y me encanta que estén haciendo panchos y dramas. Pero qué buena, es por su bien, es por su bien. Te decía que Fox con el celular parece un niño, porque cuando escucha que no, que el gobierno de Venezuela, también hay que decirlo, presuntamente, porque en una de esas podría ser un teatro de, que no, no nos están dejando pasar, ¿no? Sí, son capaces, además son capaces. Sí, sí, que son capaces. Fox saca su celular sin, en condiciones bastante peligrosas, sin la supervisión de un adulto, y decide subir videos como este. Un grabadito más con la tristeza, pero el ardor del pecho, cuando este dictador suelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías, impedir que todos los vuelos de copa con destino a Caracas y a Venezuela, fueran suspendidos, y la gente dentro, asándose de calor. Pero escuchamos el himno nacional, venezolano, una y otra vez, de todos quienes iban en esos vuelos, y de todos quienes son amantes de la libertad y de la democracia. Qué cosa más hermosa, ahora vamos a una conferencia de prensa. O sea, el himno de Venezuela, y se pone a cantar, la vela chao, la vela chao, la vela chao, la vela chao, no, no, no. La verdad es que es, es que son ridículos, o sea, de verdad, es ridículo, además, digamos, además, la intención misma es muy, muy, muy pobre, ¿no? De muy, muy pobre, lo que iban a ir a apoyar a la candidata derechosa, lo cual está bien, pero, pero, no, no van como observadores neutrales que van a ver que todo vaya bien, ¿no? Sino van a ser panchos por si, para que apoyara a su candidata. Es como lo que lo pasó con Xochitl y demás, es decir, van a apoyar a una candidata que no, eso no está bien, o sea, ¿por qué? Imagínate, imagínate, que Nicolás Maduro llevara, no sé, ¿qué te gusta? A, a, a Putin, al cierre de campaña, que, etcétera, o sea, cualquier personaje izquierdoso, ¿no? De, a López Obrador, ¿no? Imagínate el escándalo, no, imagínate el escándalo que, que, que se daría, o a Lula, o a quien quieras, es decir, estos derechosos, ¿no? Nada más, ay, sí, hay drama, y se tiran al suelo, ¿pero por qué tendrían que ir a apoyar una causa, ¿no? Digamos, cuando, hay casos, por ejemplo, el propio Jimmy Carter, que decía que estaba muerto, pero no andaba de parranda, iba, fue a muchas, este, elecciones en distintos lados del mundo, pero iba como un personaje neutral, digamos, hasta donde sea posible, pero para, como un observador, y desde que todo vaya bien, ¿no? de que todo, el que no haya robo de urnas, de que no haya acarreos, de que, no sé, una candidata partidista, que luego sí es partidista, pero luego no partidista, pero sí partidista, como Xochitl, es decir, tiene un sentido, pero aquí, iban, iban nada más, ahí de acarreados, de acarreados, para, para, para apoyar la causa, de, pues, la, la, la oposición en Venezuela, entonces, no, no era una buena intención, no tenía por qué ser así, porque además, se, se, se empaña, se empaña toda esta clase de cosas, porque, eh, es una, es una especie de injerencia, ¿no? Es, de veras, aquí, aquí tuvimos, eh, aquí tuvimos a lo largo de la campaña, pues, muchos personajes que estuvieron cerca de Xochitl, ninguno, digamos, veladamente, o desde sus tuites, o, bueno, propio Calderón, ¿no? Pero, no personajes extranjeros, como estos, que llegaran a apoyar a Xochitl, digamos, ya, 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 o, en, en plena, en plena votación, entonces, hasta, hasta eso, bueno, no sé si es un gesto, o no, o no sabía que podía hacerlo, Xochitl, tal vez, entonces, no lo hizo, pero bueno, por lo menos, eh, estos personajes, sí, era, era una cosa injerencista, la verdad, en la verdad, en la verdad. El, el injerencismo solamente se da en la derecha, ¿sabes? O por lo menos me ha tocado verlo en la derecha, nunca he visto un gobierno de izquierda, decir, sí, vamos a meternos a México, este, apoyar al camarada, a López Obrador, ojalá, no hubiera. No, 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 y cuando pasó, acuérdate que cuando fue a aquella ceremonia, donde desfilaron el ejército, bueno, los representantes del ejército ruso, bueno, un dramón, ya ven, ya, ya vienen los soviéticos a tomar, a tomar este palacio, ya van a acabar con, ¿no? Hice ridículo, o la misma idea de, ahí vienen los submarinos rusos, es que son ridículos, la verdad, son muy ridículos, pero bueno, habrá quien caiga en esta, en esta, ¿cómo se llama? En esta narrativa chafa, habrá quien caiga, yo creo que cada vez, yo creo que cada vez menos, porque cada vez es más ridícula, y ya no más con que este Fox, en un lado ya debería de darte tirra, debería de darte grima, te zarna, alguna artritis, algo, ay no, pero digo, todavía son contoros, ya va a llegar un punto, que nos vamos a aburrir, y que ni siquiera los vamos a pelar, estimado Jairo, el día de ayer, capturaron al mayo zambada, diría Paco Stanley, al mayo zambada, y curiosamente, la primera tendencia en redes sociales, era Felipe Calderón, no, bueno, pues, qué raro, a mí lo que más me divertió, fue cuando decían, no, ¿cómo? ¿agarraron al mayo en julio? con 150 chistes alrededor de esa idea, pero, sí, bueno, porque además la conexión es inmediata, o sea, Calderón, García Luna, el Chapo, la Barbie, el cartel de Zambada, pero no sé si viste, perdón por la interrupción, pero no sé si viste un tuit de Javier Lozano, ¿no? Ah, sí, claro. Ahora, sí va a temblar López Obrador, y yo, no manches. No, temblar a tu compadre, tu compadre Calderón, que, no sé si ahorita ya ha dicho algo, pero por lo menos hasta hace un rato no había dicho nada, porque, pues, sí, se le cae el teatrito, se le cae el teatrito, digamos, como si no se le hubiera caído lo suficiente, se le acaba de caer más bien, porque tú lo tuvimos hace, lo vamos a tener toda esta temporada, tratando de evadir el caso de, de su compadre Garcelona Productions, que no se ha hecho cargo, no se ha hecho cargo, no se ha responsabilizado, sobre todo, digamos, ya le hemos dicho que este, eh, el Calderón es conocido por ser un control freak, ese es un tipo que tiene que estar necesariamente en la, en la, ¿cómo se llama? pues en la palestra, tiene que estar ahí, viendo que todo funcione, y no sé qué, y no sé cuánto, o que no, que sí, quién está, quién no tiene, tiene que tener todo, entonces es muy raro que su compadre, que no supiera que su compadre, hace estas cosas, entonces, bueno, la cosa es que ya, este, el Calderón pues se encuentra en una encrucijada, porque cada vez va a tener, se quiere a vivir, no sé, a un gulag en, en Rusia, para que no le agarre la policía, porque ya está a dos, ya todos sus compadres ya los agarraron, nada más falta a él, entonces, este, espero que Dios nos preste vida para ver esa maravilla, en un apañón, pero que me lo agarren con Aznar, imagínate los dos apañar, híjole, sería maravilloso, sería sensacional, ¿vale? Entonces, bueno, es lo lógico, era lo que quería decir, el saco de pus, pues era que, ay, sí, te hablan en para eso, sí, chucha, pero allá más bien en la, ahí este, con Aznar y con Calderón, estaban tamaños, seguramente les dio chorrillo, me dice. Es que sí me parece medio atrevido, por parte de los panistas, querer hablar del tema, por ejemplo, Julen Rementería, sí, lo conocemos ampliamente, el propio Julen Rementería, de origen veracrujano, dice, el ridículo que está haciendo el gobierno de México, por la detención del mayo zambada, Estados Unidos le aplicó él, si no ayudas, no estorbes, inaudito que el gobierno se muestre ignorante, sobre este hecho, o sea, según Julen Rementería, el gobierno de México, no se enteró, de la detención del mayo zambada, justo como ellos, durante seis años, no se enteraron que García Luna era un narco, que García Luna estaba el amigo de la Barbie, no, tú eres muy joven, pero seguramente has visto imágenes. Es como si Agustín Cartens quisiera hablarte de diabetes, ¿sabes? O sea, no. Exacto, de, quisiera, quisiera hablarte de comida vegana, es que digamos, sí, y sí movieron muchos bots, y movieron sus chitrols, sus chihaters, en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que no se sostiene, no se sostiene de ninguna manera, quien le dé la conexión, quien tiene a su amigo en el tambor, y además el encargado de seguridad, era, por supuesto, el señor, eh, Gelipillo Calderón, eso es clarísimo. Entonces, lo que tratan de hacer, es cambiar, cambiar la conversación, moverla hacia otro lado, pues para impedir que, que se siga cuestionando Calderón, pues Calderón, pero el Calderón sigue siendo, sigue siendo tendencia, a pesar, de que, no hay ninguna, digamos, no, no, no hay ninguna Atlas Network, tras de, tras de todo esto, él solito se gana esos, esos likes, y esos, este, comentarios, pues de, pues ya de pitorreo, porque ya, Calderón, como Xochitl, son memes, memes con patas, y, igual que, que la Ramadana, igual que de, de Nisdre, en todos, toda la, toda esa banda, pues está muy desprestigiada, realmente, entonces, ya muy pocos salen a defender, solo, solo el sapo, el saco de pus, este, además escupe al cielo, ¿no? No, sí, ya verán, este, que se digan todo, y, seguramente, Marco Cortella y todo, no seas animal, o que está, cállate, animal, no, en realidad, en el pan es donde está temblando, en realidad, es donde están, está el tema, ¿no? Y de toda la, ya, incluso, acordémonos de esa, de ese debate, entre el propio Marco Cortés, y el saco de pus, o sea, ¿quién defendía, quién defendía, a García Luna? Pues el saco de pus, ¿quién trataba de, de decir, no, bueno, o sea, no, no, no era amigo nuestro, no, ¿cómo no? Era Marco Cortés. Entonces, cualquier cosa que salga de ahí, que seguramente será, pues, empañará todo lo que queda del caso de, de García Luna, pero además, va a arrastrar a un montón de, de, de pitufos, va a ser el Gargamel, va a ser el Gargamel de los pitufos del pan. Entonces, va a estar divertido, lo que, lo que va a venir. Y, bueno, y, perdón, nada más, estaba pensando también en, en Cascabel Hernández, Ah, Es hora, es hora que no ha dicho, que gracias a ella, se logró capturar al Mayo Zambada, ¿no? Casi me cuesta la vida. Casi me cuesta la vida, porque un señor, que iba pasando, y usted era amigo, digamos, de un señor que no, que es primo de un hermano, de un señor que no vino a la fiesta, me dijo. Pobrecita. Entonces, iba a estar, pobrecita, porque ya, todo se le cae, y además, evidentemente, no le avisaron de la DEA, que es donde dice, las malas lenguas, yo no, a mí no me consta, no tengo información, pero dicen que ella, ahí recibe su quincena, es lo que me dicen, es lo que cuentan por ahí, las malas lenguas, porque si meto la información, de la DEA, me dicen de la DEA, no sé qué, y dicen la DEA, pues esa cosa tan fea, pero bueno, es muy probable que no le avisaron, a la hora buena, no le avisaron a, a Cascabel Hernández, pobrecita, no puedo, no puedo hacer su cara de toro loco. También es como la que aplican de, así es Jordi, yo capturé al mayo Samba. Así es, yo capturé al mayo. Entonces, bueno, pero se trata de cambiar esa narrativa, no, no, todo es culpa de López, pues, o sea, si la agarran, culpa de López, si no la agarran, es culpa de López, si algo es culpa de López, y todo es de López, 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 pues bueno, pobrecito, o sea, qué gacho que se quedaron ahí, se quedaron ahí. Ok, a ver, Jairo, para finalizar, quiero preguntarte, bueno, más bien plantearte un tema de última hora, tú conoces a Mario Campa, un gran economista y politólogo, que sube datos económicos, y sobre la bolsa, bastante interesantes, y hace seis minutos, Mario Campa, publicó esto, Electra, de Grupo Salinas, se acaba de desplomar, diez por ciento, en la sesión bursátil, la bolsa mexicana, le frenó la caída, con sus pensiones, reportó un posible fraude, de accionistas, y Electra, en estos momentos, sufrió, por lo menos, una pérdida, neta, trimestral, de seiscientos, cuarenta y cuatro, millones de pesos. Pues mira, la repercusión, de que el señor, Ricardo Salinas Pliego, se esté comportando, como Let's Luther, qué curioso, porque esto viene después, del intento de acallar, a voces periodísticas, y Electra, se acaba, de caer, con no más, seiscientos cuarenta y cuatro, millones de pesos. Es que mira, la verdad, Salinas Pliego, y sus asesores, son unas bestias peludas, de veras, es absurdo, una cosa, que se hace un viejo, miserable y cochino, y que no quieres pagar impuestos, y dices, bueno, vas por esos abogados, y se vayan mil años, y así va, y va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo, pero a otra convertirse, en este, como dices, Lex Luthor, en este villano de James Bond, que quiere controlar el mundo, cuando es un tipo tan elemental, tan obvio, híjole, tan básico, que hace ver a Elon Musk, como un genio, como esta es la cosa, entonces, este, es esta búsqueda de, de notoriedad, pero también, de, por supuesto, llamar la atención hacia otro lado, hacer una cortina de humo, sobre un tema, que todos sabemos, es tremendo, que debe un montón de dinero, no solo en México, sino también en Estados Unidos, y que no asume esa responsabilidad, y además quiere ser, y López, que no tiene, digamos, el, llamémosle así, el encanto cínico, de Donald Trump, ¿no? Sino que es un tipo que, que es que, que te cae gordo, y dices, o sea, sí señor, o sea, no puede ser, que te presuma helicópteros, y, y langostinos, y no te, y no, y, y sus naves, y todo eso, y no sea capaz de pagar impuestos, ¿no? Alegando una tontería, digamos, alegando cosas tan absurdas, como, caray, es que hice el horror, no sé qué, pues, perdón, pero bueno, una lana de ahí, va a tu televisora, ya, ya, a tus medios de comunicación, o sea, una lana de ahí, va para ti, o sea, se te regresa, papá, lo cual ya, no creo que debería ocurrir, pero bueno, ocurre, porque, pues, es un tipo miserable, que ha, que ha, pues, hecho, pues, no sé, esta clase de persecuciones, cada tanto, lo que hizo con Citlady Hernández, fue espeluznante, bueno, incluso con Denis Dreser, y ahora Denis Dreser, le, 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 y le recordó, oye, tú nos debes una licuadora, una, nos debes una lavadora de ocho ciclos, pero bueno, pero, se les olvida, y, me, me, perdón, mi querido maestro, déjame, déjame resolver un pequeño, dame 10 segundos, claro que sí, claro que sí, claro que sí, este, le damos 10 segundos al, al querido Jairo Calixto Albarraín, seguramente acaba de ser notificado, por, Ricardo Salinas, explico que él también está demandado, la censura total, por parte de los reporteros MX, bueno, pues seguimos haciendo comunicación, el servicio de la nación, son las 4 de la tarde, con 34 minutos, permítanme, informarles, entre otras cosas, mientras regresa el buen Jairo Calixto Albarraín, que tras la detención, del Mayo Zambada, en el estado de Sinaloa, más de 200 elementos del ejército mexicano, han llegado al estado, para reforzar seguridad, en caso de algún escenario, de crispación, ya tenemos de regreso a Jairo Calixto, perdón, es que, llegaron los de Electra a cobrar, ¿qué pasó? tuve que darme abono chiquito, ¿y el abono? ¿cómo? no, ya estás, y lo pensé, y lo pensé, y lo pensé, y dije, chido, pero bueno, no, no haga eso, de verdad, no vale la pena, ya hay nuevos abonos, que se llaman los abonos prestas, entonces, eso, pero, pero sí que nos deseamos a este personaje, pues sí, y hace todo, y claro, o sea, cuando persigue a gente como, digamos, como tú, mi querido Manuel, como Vicente Serrano, como Poncho Gutiérrez, este, como Juncal Solano, como, con tanta banda, barambucano, mucha banda, y lo único que hace es ejercer su derecho a decir, no estoy de acuerdo contigo, de la misma manera, que sus, que todos los que trabajan ahí en TV Azteca, y de, en Canal 40, se han dedicado a atacar, pero claramente, atacar al presidente, y a la 4T, y todo lo cualquier cosa que se haga, ¿no? Bueno, eh, es como si, digamos, de pronto, qué sé yo, este propio López Obrador dice, ah, voy a demandar a la torre, y a este, y a este, y a este, ¿no? Imagínate lo que harían, tirarse al suelo, no, la libertad de expresión, ¿no? Y este señor, pues sí puede, sí puede, alegando una tontería, que unos memes y unos comentarios acabaron con una, con su negocio, cuando su propio negocio, el modelo de negocio es muy miserable, es, de veras, este, eh, atracar a los más amolados, ¿no? Una, una, una bicicleta podría tomar dos o tres años en, en, en pagarse, esos abonos chiquitos, en realidad no es un bien, en realidad es una forma, no es un abuso, pero a la gente no le queda de otra, la gente, que no tiene dinero, que no tiene posibilidades, que no tiene entradas suficientes, pues no le queda más que entrar a esa, a esa, a, ni modo, a esa tienda, y decir, bueno, pues sí, ya sé, esa bicicleta me va a tomar 45 años en, en, ya cuando las, ya cuando haya autos voladores y todo, yo te voy a, voy a estar pagando esa bicicleta, pero la necesito ahorita. Cuando, cuando termine de cobrar la pensión, María Amparo Cazar, vas a seguir pagando esa bicicleta. Exacto, María Amparito, pero bueno, eso, y, pero el modelo, es el modelo de negocio, es bastante miserable, miserable, ¿no? Y no perdona nada, y te persiguen a donde vayas, solo los de Coppel son peores, los cobradores, pero bueno, pero, pero además de todo, esta, esta clara, clara, clarísima manera de atentar contra la libertad de expresión, no es terrible, es terrible en términos de que, él tiene medios de comunicación, él debería de ser un guardián de la libertad de expresión, pero no lo es, al contrario, es un persecutor y, y alguien que quiere acallar las voces, claro, yo creo que es un tema efectista, sí creo que es un asunto efectista, para, pues, desviar la atención del verdadero problema, de que debe un montón de lana, y de que su modelo de negocio se está cayendo, y de que la gente está viendo que es un atracador miserable, y que es un viejo cochino, y que además tiene cero empatía, cero empatía, es como Elon Musk, ¿no? cuando dijo ahorita, no, bueno, es que mi, mi hijo, que tras, yo no lo, yo, me traicionó, o sea, tiene ese nivel, tiene ese nivel, esos pobres me traicionan, porque no quieren venir a que los explote, ¿no? Es lo que está haciendo este viejo cochino, y al final, se le revierte, ¿por qué? Porque yo creo que, mucha gente, conscientemente, ¿no? no va, ya no va, saca su lana del Banco Azteca, no compra en Electra, este, o, no, no, no ve Tebasteca, no ve el 40, y se va alejando, se va alejando, de esas fuentes, de, de, pues, de financiamiento de un personaje, que es muy siniestro, y lo que está haciendo contra ustedes, cuando me dice que ya van por ti, así que, yo te recomendaría que, te escondieras en la jungla, a la selva, pero, el, el tema es que, está, está tentando, y dónde están, y la pregunta de que dice Poncho, y creo que Poncho Gutiérrez es muy clara, ¿en qué momento aparecerán los grandes defensores, de la libertad de expresión, como Denis Dreser, como Sarmiento, como Riva Payaso, como, bueno, este, ya estoy, ya estás, ya estás en el tambo, como Lore, ¿dónde está Lore, ¿dónde está Broso solidarizándose con ustedes? Seguramente ya te mandaba una peluca verde, ¿no? ¿Dónde está este, ay, siempre se me olvida cómo se llama el gringo este, bueno, que no, el mexicano que está en Estados Unidos, que el único que hay de las mañaneras, que sí se ha levantado temprano, se fue el nombre, Jorge Ramos, Jorge Ramos, entonces, ¿dónde está para, para atacar? Artículo 19, apareció un día después, prácticamente 24 horas después, de los sucesos, y eso porque hubo presión, ahí estuvo gente como Rappé, ¿no? Siempre yo creo, yo siempre he creído que el artículo 19, no sirve para nada, más que para defender a los derechosos, es lo que hoy he hecho, la única vez que yo les pedí, y nada más para ver que hacían, y les puse, oiga, ¿cómo es posible que nada más defiendan a los derechosos, y a los comunistas, no los echen la mano? A mí también, a mí también me amenazan de muerte, a mí también me amenazan de muchas cosas, tengo al loco de Chumel, siempre sacando la dirección de mi casa, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué nada más a los derechosos? O a gente, o a gente que hace melodrama rancheros desde ahí, ya, bueno, fue una hora, me hablaron un día, ya saben, son más aburridos, y se ve que les importa un bledo, nada más era por cumplir, una, una cuestión burocrática, es lo que yo lo he visto, y muchos lo hemos visto, no, en cambio Loret, uy, me tropecé, no, López, seguramente López le puso algo, es un atentado contra el libertad del pueblo, pero bueno, lo bueno es que aparecieron los artículos 19, y eso también le da una dimensión diferente, entonces, pero sin poner, lo más curioso es que el, el, el tuit de artículo 19, no trae, el señor, Salinas Pliego, está amenazando, ya tienes que, ya creo que hasta el final, en un, en un parrafito chiquito lo pone, pero es para que artículo 19, como suele hacer, en sus, en sus ataques a López Obrador, o no ataques, digamos, en su cuestionamiento a López Obrador, pues siempre lo pone, el señor López Obrador, está, si se fue sobre Xochitl Galvez, que es una santa pura buena, y, no le gusta el chicle, entonces, entonces, sí, también es bastante torcido, muy torcido, lo que estamos viendo. Pues vamos a ver, cómo evoluciona todo este asunto, estimado Julio, ¡ay, perdón! Mejor llámeme, mayo. Eso es para abrirlo, para abrirlo, para abrirlo, mientras no, mira, mientras no me diga Xochitl, está bien. Perdón, perdón, perdóname, perdóname, te pido perdón, te ofrezco. No, 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 la Racky, o, así. Todo bien, muy bien. Estimado Jairo, te agradezco mucho, te agradezco mucho, que podamos conversar este viernes, maestro, muchas gracias de todo corazón, y donde te podemos encontrar en redes sociales. Pues me puede encontrar en arroba Jairo Calixto, me puede encontrar ahí en el Twitter, ahí emoción, en locura, y bueno, este, muchos elementos para, para el cotorreo de esta telenovela, ahorita está la telenovela del mayo. Este, debe ser una cosa muy, 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 muy loca, que está ocurriendo ahí. Y también, nos pueden, me pueden encontrar en el Teatro Bar El Vicio, en Coyoacán, los sábados a las siete y media de la noche. Si usted dice, ¿qué es un neta? ¿qué es un neta? ¿qué es un neta? A la entrada le dan 30% de descuento, es un homenaje cabareteado, pues a Rosera Castellano, es una de las grandes escritoras mexicanas de todos los tiempos, entonces, vale la pena, es muy divertido, la van a pasar, de rechupete, también pueden encontrar en mi columna, en el portal de Milenio, milenio.com, se llama Política Cero, y ahí también es humor y cotorreo y demás, y está de lunes a viernes, hago no haga falta, y los lunes, miércoles y viernes, también lo pueden encontrar en el periódico impreso, y pues también pueden encontrar, ya saben, en el YouTube, ahí en Sintonsura, tengo un espacio que ya, o que al que rato comienza, a las cinco, entonces, cárguenle por todos lados, y ahí está el libro, y todo lo demás. Querido maestro, te agradezco mucho, también un fuerte abrazo, y estamos en contacto. Así es Roberto, nos vemos pronto. Ya, ¿y qué me quedaba? ¿Qué me quedaba? No, no, no pasa nada, hombre, yo también he confundido a mucha gente. Bueno, no te dije poncho, que eso ya hubiera sido más fuerte. Y lo pensé, pero dije, no, no voy a ser tan gacho. Muchas gracias querido, te abrazo. Y de verdad, toda mi solidaridad con toda la banda, con todos ustedes, contigo en particular, pero también con Vicente, y con toda la banda, con el poncho, con toda la banda que está haciendo, pues yo creo que más bien están tratando de utilizar esto, no creo que los demanden. Ahora si tienes que pagar 100 millones de dólares, amigo, pues te llevaré. ¿Me los prestas? No, no te llevaré tus cigarros al tam. Te agradezco mucho, esa solidaridad, sí se ve. Gracias querido Jairo, estamos en contacto. Cuídate mucho. Es el mismo.